No hay otra forma que te complace Ranzando tu piel, beso al trispase Quisiera segurizar el sabor de tu boca Tu dulce mirada que a mi me provocó Cerrarme de ahora una linda experiencia Me muero por vos, nena Yo quisiera aparecer contigo Una noche de maldón te lo pido Yo quisiera ser parte de tu abrigo Tienes tu sueño, yo soy tu testigo Vengo vivo de bestia, la cual te motiva Mi sola razón, yo pierdo la esperanza Menos de confianza, amarrarte a mi cama y hacerte volar Es cual es una manera diferente Y me entro que no lo vas a creer Sigo yo, intentando cautivar La manera perfecta que se asemeja a lo sensual Imposible llegar al orgasmo si no estoy contigo Tu cuerpo es el causal de mi desquicio No quiero, te quiero contando de todas maneras Te ducé pegando, tratando de amar aunque estés dibujado Si es por tu belleza que soy anhelo Tu cuerpo dorado lleno de pecados A cuántos humanos has debilitado Soy el último afortunado Y para que de una manera diferente Dime tú que no lo vas a creer Siga aquí, siga aquí, siga aquí Manu, tienes que dejarte que No cuento la palabra adecuada La cual yo poderte hablar Dime lo que pasa por tu mente Que no me lo puedo imaginar Mi espacio toda la manera diferente Y me encuentro que no lo vas a creer Siga aquí, siga aquí, siga aquí Manu, tienes que dejarte que Siga por tu palabra adecuada La cual yo poderte hablar Dime lo que pasa por tu mente Que no me lo puedo imaginar Oye, sean bienvenidos hoy día Aquí a RAYES DEL UNDERGROUND Esto es el MEDER Comienza la tacata hoy día, hermanito Eso, eso, eso Nos dejamos, hermano Un poquito de música Muchas gracias, Pablo Oye Tu niño me ha respirado un poquito Se le da la mano con un abrazo, ¿no? Un abrazo